Ahora avisa en inglés, pero pues no. Bien, entonces habíamos dicho que los movimientos de encuentro, en el caso anterior que veíamos un movimiento rectilíneo uniforme, al ser la velocidad la misma, normalmente en todo el movimiento teníamos la misma velocidad y no existía la aceleración, en el movimiento uniformemente variado aparece la aceleración, por lo tanto la velocidad ya no va a ser constante. La aceleración sí va a ser constante en general en todo el movimiento, pero aparece la aceleración, la velocidad ya no es constante. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener dos ecuaciones. La ecuación de espacio que va a depender, como habíamos dicho, de la aceleración, es decir, vamos a tener una velocidad inicial, ¿sí? Esta multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No, no voy a hacer hincapié en la deducción de esta fórmula, el alcance de este curso no, no llegamos para profundizar tanto. Y también tenemos otra ecuación donde la velocidad final, ya no estoy escribiendo esta fórmula, la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, por velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Si ustedes verifican, al resolver esto en las unidades, acá tengo velocidad por tiempo en metros, por ejemplo, si estamos trabajando en metros, metros sobre segundos, y el tiempo de segundo, este término es segundos. Si acá tengo aceleración, que es metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo de segundo, segundo, va a ser segundos al cuadrado, se simplifica, y acá esto, las unidades, es en metros, o múltiplos o submúltiplos, kilómetros, en fin. Y esta, la velocidad inicial, es en metros sobre segundos, igual que este otro término, donde la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por segundos, se simplifica el segundo con el segundo al cuadrado, y queda todo en metros sobre segundos. ¿Está ahí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que el tiempo transcurrido, al estudiar el movimiento, el tiempo transcurrido, va a ser igual a Tf menos T inicial, o lo que es lo mismo a veces, en algunos textos ustedes también lo van a encontrar, T1 menos T0, que es el tiempo transcurrido, mientras estamos estudiando el movimiento. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a ver que esta ecuación se nos transforma en velocidad inicial, este tiempo, el tiempo transcurrido, por Tf menos Ti, más un medio de la aceleración, por Tf menos Ti al cuadrado. ¿Van siguiendo, chicos? ¿Sería reemplazar con la cumbre? Claro, directamente, directamente estamos reemplazando el T por E. El T, el tiempo transcurrido, lo reemplazamos por acá. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante en el estudio del movimiento, como ya vamos a ver cuando hagamos algún ejemplo. De la misma manera, se acaba de poner reemplazando reemplazando acá uno o mejor a ver, ponemos acá uno, dos, tres, reemplazando tres uno, me queda así y reemplazando tres en dos va a quedar la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí, profesor. como habíamos visto en la clase anterior digamos, la estrategia para resolver los problemas de encuentro va a ser igualar el tiempo y el espacio es decir, el tiempo final y el espacio final. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos a ver en esta gráfica en la gráfica de espacio y tiempo tenemos dos móviles un móvil que parte en el tiempo cero y también en el espacio contamos cero al ir transcurriendo ¿cómo era? ¿qué forma tenía la acuérdense de la clase anterior? ¿qué forma tenía la gráfica de espacio en función del tiempo? En este movimiento un movimiento uniformemente variado donde aparece la aceleración hagamos memoria de la clase anterior ¿qué usted dice profe? ¿cómo estaba la gráfica de qué forma tenía? ¿qué forma tenía la gráfica acá? descendente profe unas rectas una recta teníamos dos rectas una del lado positivo y una del lado negativo miren yo le voy a dibujar una recta fíjense supongamos que es una recta a 45 grados vamos a hacer un poquito más es para que ustedes deduzcan a la cuesta cuando transcurrió un segundo yo me desplazé un metro cuando transcurrieron dos segundos y una recta a 45 grados ¿cuántos metros voy a haber desplazado? no pero yo pensé que estaba hablando de aceleración eso es que no veo nada perdón espacio en función de tiempo se grafica con una con una cubita una parábola parábola una curva parabólica perdón eso es importante ¿por qué? porque a medida que transcurre el tiempo si es un movimiento uniformemente acelerado a medida que va transcurriendo el tiempo la velocidad cada vez más va aumentando la velocidad es decir cada vez mayor por lo tanto en iguales periodos de tiempo recorro mayor espacio como ven acá en un segundo voy a recorrer este poquito nada más pero en dos segundos voy a recorrer todo este espacio ¿ven? entonces eso explica cuando aparece una aceleración que la gráfica sea una parábola bueno lo que estamos hablando es que si yo tengo un móvil que se está desplazando con una aceleración y tengo otro móvil que aunque salga más tarde de un tiempo posterior pero si va más rápido se van a cruzar en un punto en común es decir este salió antes porque salió en el tiempo cero con una aceleración y este otro salió después empezó a transcurrir el tiempo y un tiempo después salió este otro pero con una aceleración mayor entonces en algún punto se van a encontrar ese es el punto de encuentro y este será el E final que yo voy a tener que buscar ¿y qué pasa con ese E final? es común tanto al móvil 1 como al móvil 2 porque están en el mismo lugar se cruzaron ahí en el mismo lugar y el tiempo también fíjense el tiempo es igual entonces el espacio final del móvil 1 es igual al espacio final del móvil 2 y el tiempo final del móvil 1 es igual al tiempo final del móvil 2 por eso al analizar los problemas de encuentro en movimiento retirado y formemente variado la estrategia es igualar las ecuaciones en espacio y tiempo para cada uno de los móviles ¿me siguen ahí? sí 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 bueno este esta gráfica sería una gráfica tipo persecución porque ustedes ven que salió uno primero y el otro salió después ahora si es una gráfica tipo tipo encuentro digamos acuérdense cuando vimos un movimiento uniformemente movimiento retirado y uniforme había dos tipos de encuentro el encuentro cuando se encuentran de frente o cuando uno lo persigue al otro y lo alcanza ¿te acuerdan? entonces en este caso este móvil lo persigue al revés este móvil lo persigue al que salió antes ¿cómo sería la gráfica de un encuentro de frente? en recta estamos en espacio en función de tiempo piensen piensen ¿qué pasa con la velocidad? y supongamos salió un móvil y tiene que salir otro móvil al mismo tiempo o después no importa pero supongamos al mismo tiempo ¿qué pasa con ese otro móvil? ¿cómo sería la gráfica? el espacio sería contrario sería contrario entre los dos supongamos que si un móvil parte lo hago al otro de otra forma yo estoy acá en La Rioja y el otro vehículo está en partida supongo que yo mido de acá digo que acá es cero ¿y para aquí a cuántos kilómetros queda de acá? ochenta noventa setenta setenta y cinco creo que queda setenta y cinco quiere decir que si el otro móvil sale de acá para allá va a salir uno en cero uno va a estar en cero pero el otro va a estar acá en setenta y cinco uno avanza y el otro retrocedería algo así claro es decir uno va avanzar o sea va a ir ganando despacio pero el otro va a ir desandando por así decirlo es decir que hay que empezar a bajar ¿cómo va a bajar? ¿cómo va a ser la curva? fíjense si yo digo que la velocidad esta es positiva hacia allá la aceleración es positiva hacia allá este otro vehículo va a tener una velocidad negativa y una aceleración negativa también porque va en sentido contrario entonces la curva va a ser descendente exacto vamos a tener una curva descendente que en algún momento la voy a hacer con otro color a ver en algún momento se va a cruzar por ahí estamos pero de nuevo el espacio es el mismo y el tiempo es el mismo para los dos móviles ¿sí? ¿estamos de acuerdo con eso? por las dudas a pesar que se está grabando igual le saco una foto así borro y hacemos un ejercicio y se le da claro un poco y se le da espero que no encuentro ahí estoy mandando una foto díganme si sale bien en el grupo porque me parece que tengo tantos grupos que ya ni sé a dónde lo mando ahí les pase fíjense si me llego bien y profe le doy la foto y le doy profe si se ve bien yo voy a lo voy a hacer aunque está resuelto pero lo quiero hacer a este que está resuelto para que ustedes lo puedan repasar y recordar y en todo caso a medida que lo resolvemos en el pizarrón si les quedan dudas cuando lo repasen y lo vean resuelto se les van a aclarar muchas dudas podríamos hacer uno que no esté resuelto después lo vamos a hacer pero para que les quede claro a ustedes prefiero hacer este que no esté resuelto como las ecuaciones involucradas en este tipo de problemas son un poquito más complejas la resolución en sí del problema es más compleja tienen que manejar un poco más las herramientas matemáticas los signos los despejes acá entra la resolución de la ecuación cuadrática por el método Bacarath por ejemplo o si quieren las calculadoras directamente por la calculadora pero tienen que manejar bien el tema de los signos bueno si quieren en el librito en la página 97 ¿lo tienen a mano alguno de ustedes? aquí no se los veo yo un móvil pasa por una esquina con velocidad constante igual a 18 metros sobre segundo le vamos a poner al móvil A velocidad esto esto va a ser los datos del móvil A la velocidad del móvil A va a ser 18 metros sobre segundo pero dice que es una velocidad constante entonces la aceleración del móvil A ¿cuánto va a valer? ¿0? si la velocidad es constante 18 ¿y la velocidad es constante ¿cuánto va a valer la aceleración? 0 0 ¿no será profe? 0 por supuesto si la velocidad es constante la aceleración es 0 si justamente cuando existe aceleración esta velocidad ya no es constante que es lo que escribimos al principio y a los 7 segundos parte un patrullero persiguiendo o sea este pasó por la esquina habrá ido a muy alta velocidad no sabemos ahora pasó se va por el rojo pero a los 7 segundos sale un patrullero por atrás persiguiéndolo le vamos a llamar al patrullero B entonces la velocidad de B sub B o sea B sub B del patrullero no la sabemos pero dice que partió con una aceleración de un metro aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado y el T sub 0 dice que partió 7 segundos más tarde entonces acá el T sub 0 de A T sub 0 de B le vamos a poner es 0 pero el T sub 0 de B es 7 segundos más tarde me van siguiendo como voy como voy tomando los datos si profe si profe bien ahí profe podríamos saber que que la velocidad de B del patrullero ya de por si ya no sería constante obvio la velocidad por eso es un problema de encuentro de movimientos rectilíneos uniformemente variados porque la velocidad de B ya no es constante la pregunta es dice cuánto tarda el patrullero en alcanzar al primer móvil y la distancia del punto de partida donde lo alcanza se entiende la pregunta sí puede volver a repetir profe calcular cuánto tiempo tarda el patrullero en alcanzar al primer móvil y la distancia del punto de partida donde lo alcanza es decir lo que estamos tratando de encontrar es el tiempo final y el espacio final es decir cuánto tarda en encontrar y dónde dónde se encuentra o sea qué distancia del punto de partida sí bueno veamos vamos a plantear las ecuaciones por separado para el móvil A y el móvil B si yo planteo la ecuación del espacio final para el móvil A va a ser espacio inicial más que más qué pasa no tenemos aceleración entonces directamente es velocidad de A por el tiempo o sea tiempo final menos el tiempo inicial todo referido a A ¿sí? ¿estamos bien? sí vamos bien ahora para el móvil B el espacio final ya sabemos que el espacio final de A va a ser igual al espacio final de B pero por ahora lo vamos a poner separado ¿qué tenemos? el espacio inicial más acá ya sí aparece la aceleración velocidad inicial por tiempo T final esto es velocidad inicial de A T final menos T inicial más un medio de la aceleración por T final menos T inicial al cuadrado que son las ecuaciones que teníamos al principio ¿sí o no? sería siempre utilizando la misma formulita claro bueno ¿qué pasa acá? aquí lo que es cero como para ir simplificando este parte parte hagamos acá a ver si se ven en el pincel si acá vamos a hacer una pequeña gráfica este móvil A partió para allá y del mismo lugar parte el móvil B nada más que parte más tarde entonces tanto la velocidad del móvil A como del móvil B como la aceleración del móvil B van a tener el mismo signo si nosotros decimos que es positivo hacia la derecha pero como parten del mismo lugar yo puedo empezar a contar los metros del punto de partida entonces el espacio inicial yo puedo decir que es cero y el espacio inicial de este también es cero el tiempo inicial de este también es cero porque yo empiezo a contar desde que pasó por la esquina ahora el tiempo inicial de este no es cero el tiempo inicial de este son los 7 segundos ahí ojo porque el movimiento de este comienza 7 segundos después que este otro o sea que cuando yo puse a contar el cronómetro transcurrió un tiempo estos 7 segundos y recién comenzó a moverse el patrullero o sea que el momento inicial del patrullero lo tengo que contar es distinto ese vamos sí sí no quién dijo no alguien dijo no 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 profe ah bien entonces acá tengo 18 metros sobre el segundo por el tiempo final nada más este es el espacio final de A y el espacio final de B voy a tener la velocidad inicial la velocidad inicial de B la velocidad inicial ah pero no la conocía la velocidad inicial ¿qué hacemos con la velocidad inicial? fíjense la velocidad inicial de B si la conocemos ¿cuál es la velocidad inicial de B cero porque parte del reposo o sea que todo este término se me hace cero entonces acá ¿cómo queda? ¿cómo queda finalmente? queda un medio de la aceleración un medio de la aceleración que la tengo como dato por t final menos 7 segundos t final menos los 7 segundos elevado al cuadrado si lo quiero poner bien acá con números un medio la aceleración es un metro sobre segundo t final menos 7 elevado al cuadrado fíjense ahora que voy a hacer como decíamos como el espacio final de A y el espacio final de B es el mismo los tengo que igualar si los miembros si estos dos miembros son iguales los otros dos miembros también son iguales entonces yo voy a poner que el espacio final de A es igual al espacio final de B y de este lado sigo con la igualdad 18 metros sobre segundo por tf va a ser igual a un medio directamente con un metro sobre segundo al cuadrado por tf menos 7 al cuadrado y fíjense que tengo acá tengo una ecuación ¿cuántas incógnitas tiene esa ecuación? ¿tres? ¿cómo tres? ¿una profe en el tiempo final? una una sola una sola en el tiempo final este tiempo final es el mismo que este o sea tengo una sola ecuación con una incógnita por lo tanto lo puedo resolver ahora sí obviamente tengo que resolver este cuadrado primero 18 metros sobre segundo tf por medio metro sobre segundo al cuadrado y ahora desarrollemos esto ¿cómo es? el primer término elevado al cuadrado menos menos ¿cómo se desarrolla el cuadrado chicos? ¿eso lo tienen que saber? menos el primer término o más el segundo término por dos ¿no era? menos el doble producto del primero por el segundo menos por este signo menos si 7 hubiera sido más sería más menos dos veces tf por 7 más el segundo elevado al cuadrado 7 al cuadrado ¿se acuerdan cómo desarrolla un cuadrado? ¿sí o no? sí medio me sorprendió la pregunta me bloqueo medio olvido pero sí bueno que no no se bloquee vamos a hacerlo más pero mejor bueno sigamos desarrollando esto me queda un medio por tf un medio metro sobre segundo al cuadrado tf al cuadrado menos un medio con el doce simplifica ¿no? o sea queda metro sobre segundo al cuadrado por 7 tf más un medio metro sobre segundo al cuadrado por 49 7 por 7 49 ¿cierto? 49 segundo al cuadrado acá ya se simplifica el segundo al cuadrado ¿vamos bien ahí? sí perfecto acá fíjense que estos son 7 segundos también acá un segundo se me simplifica con este cuadrado hay que tener cuidado bueno ahora este término que tiene tf lo pasamos para el otro lado me queda 18 metros sobre segundo por tf pasa sumando más 7 metros sobre segundo que era el 7 metros sobre segundo por tf es igual a un medio a ver no lo pasemos este un medio para este otro lado menos un medio metros sobre segundo al cuadrado tf al cuadrado y vamos a dejar de este otro lado o también lo pasamos menos un medio por 49 igual a 0 fíjense esto esto es una ecuación cuadrática yo supongo saco la reorden la voy a reordenar a esta ecuación menos un medio en metros sobre segundo al cuadrado por tf al cuadrado saco factor común tf acá más tf factor común de 18 metros sobre segundo más 7 metros sobre segundo menos un medio metro por 40 disculpe profe que podría bajar un poquito la cámara sí sí disculpe muchas gracias profe a ver sí entonces fíjense acá tengo a acá tengo b y acá tengo c y puedo resolver esa ecuación cuadrática eso ya lo tienen que saber ustedes cómo quedaría aquí y y y y y y y yo les escribo acá por las dudas a ver se va a ver ahí T1 T1, T1, T2 porque esta ecuación cuadrática va a dar dos valores ¿sí? menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C todo sobre 2A esto se resuelve con eso ¿alguien ya la resolvió con la calculadora? ¿alguien ya la resolvió con la calculadora? ¿alguien lo está haciendo con la calculadora? que me diga si no directamente lo verifican después no, profe estoy buscando la calculadora yo lo estoy diciendo pero no veo muy bien todos los números sí, profe no se ve muy bien acá no se ve bien está con la foto, profe y mándale al grupo bueno, me mando la foto y trabajen sobre eso ahí está bueno, trabajen sobre eso y le digo a mí mientras me tomo un mate Gracias. 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 En la web pueden encontrar, no sé si se alcanza a ver ahí bien. ¿Se ve ahí? Ahí la tienen, la ecuación, ustedes ponen los valores. Y directamente... ¿La aplicación cómo se llama, profe? Sí. ¿Ecuación de segundo... Solucionador de ecuación de segundo grado puse yo por fórmula de Vazcara? Gracias. 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 profe yo no encuentro la calculadora lo estoy haciendo a mano cualquier cosa si terminan antes los chicos bien, si no lo voy haciendo a mano le doy unos minutos, me interesa que lo hagan porque en un parcial esto lo tienen que hacer rápido gracias bueno háganlo pero de acá sale que T1 es 49 y T2 es 1 ahora acá viene la aplicación del sentido común vete en atención dijimos que el tiempo final donde se encuentran es único y si obviamente es único ya vamos a ver en la gráfica pero porque me salen dos tiempos acá si me hubiera salido un tiempo negativo directamente se lo descarto porque no existe el tiempo negativo ya es un valor falso de entrada pero al haber un tiempo positivo tengo que recurrir al análisis del problema para no incurrir yo en un error me dice que yo estoy buscando el tiempo final donde se encuentran los dos vehículos ahora me aparecen dos tiempos uno es al segundo de haber empezado a estudiar en el movimiento y el otro es a los 49 segundos ¿cuál es verdadero de estos dos? 49 49 ¿por qué? ¿por qué? porque con la demora que tiene en salida el patrullero y al punto que se encuentran creo que es 49 uno no creo que sea tiene que ser 49 porque el patrullero sale 7 segundos después o sea no se pudo haber encontrado antes el tiempo 2 es un segundo pero el patrullero sale a los 7 segundos o sea que este valor es falso entonces siempre van a salir dos valores y algunos los vamos a tener que descartar en la ecuación cuadrática generalmente van a salir dos valores salvo que acá se haga cero entonces ahí va a tener un solo valor pero normalmente van a salir dos valores nada más que en general sale uno positivo y uno negativo entonces cuando le sale un valor negativo directamente lo descartan porque el tiempo no puede ser negativo pero puede ocurrir que pase como en este caso que salen los dos valores positivos y ahí bueno si no le prestan atención al problema van a estar en duda haciendo un simple análisis del problema así nos damos cuenta que un segundo no podría ser entonces este es el tiempo verdadero ¿qué hacemos ahora con ese tiempo? porque bueno si bien es cierto ya sabemos que a los 49 segundos se encuentran pero nos falta la segunda respuesta ¿a qué distancia del origen se encontraron? o podemos decir ¿cuánto han recorrido en 49 segundos? ¿qué sería lo más fácil para nosotros? a ver ¿qué se les ocurre a ustedes? vean esta ecuación el espacio final es igual al espacio final de B multiplicar por la aceleración ¿por qué? ¿por qué ha sido la cantidad de metros que recogió puede ser en ese tiempo? no sería correcto ¿y si lo reemplazamos en la fórmula de espacio igual al espacio final de A que es más cortita que tenemos los 18 metros sobre segundo por tiempo final? perfecto esa es la respuesta yo este tiempo final lo puedo reemplazar acá o acá porque ya estamos diciendo que el espacio final de A es igual al espacio final de B ahora tengo dos ecuaciones si yo quiero trabajar más y lo reemplazo acá pero para que de trabajar más si yo puedo hacerlo directamente acá reemplazo acá directamente le pongo un asterisco si quieren y acá voy a poner reemplazo T1 igual a 49 segundos en la ecuación asterisco entonces el espacio final de A que es igual al espacio final de B acá lo voy a poner 18 metros sobre segundo por 49 segundos cuánto da eso? 18 por 49 acá se simplifica los segundos 882 882 882 882 porque acá se me simplificaron los segundos ¿sí? perfecto le saco una foto de esa partecita de abajo para que podamos graficar ahora y ver que esto está correcto y ver que bueno no vamos comprendiendo el problema hasta acá o no chicos pulgares arriba María Paula Nelson Paco vamos bien vamos bien bueno para todos al empezar la clase voy a hacer un cuestionario sobre el programa los problemas así que el que no pregunte ahora no sé si les parece a los chicos pero si nos puede dar algún ejercicio por lo menos uno o dos para que lo practiquemos yo lo entiendo en la clase pero después me suele pasar que no me surgen dudas y no hago ningún ejercicio por supuesto ya vamos a hacer práctica este era un ejercicio explicativo para que usted entienda la mecánica para resolverlo ahora ya lo podemos hacer ahora lo que quería ver quería que hagamos en la gráfica para que podamos observar puedan observar ustedes como cierra todo y como queda de bonito esto supongamos que nosotros tenemos acá tiempo y espacio tiempo en segundo y espacio en medio el primer móvil parte en el tiempo de cero o sea al cero segundo pero va con una velocidad constante entonces como en la gráfica de la velocidad constante lineal pero recta una recta exacto es una recta vamos a dibujar vamos a dibujar aproximadamente así no importa que sea exactamente la pendiente de la recta pero este es el del móvil A móvil A velocidad constante ahora el tiempo transcurrió y supongamos acá los 7 segundos parte el móvil B pero el móvil B tiene una aceleración constante entonces la velocidad ya no es una recta sino es una parábola y en el punto donde se encuentra fíjense ustedes acá tengo el T final y acá para este otro lado que tengo acá los metros el espacio pero como le llamamos nosotros es el espacio final por eso el espacio final de A este es el móvil B con aceleración constante espacio final entonces acá tenemos los 882 metros estamos ven como como cierra todo en el punto donde se cruzan por eso hemos igualado el espacio final de A con el espacio final de B porque el espacio es el mismo los 882 metros y el tiempo final que también lo despejamos de la igualdad es el mismo porque este transcurrió esos cuantos segundos dijimos 49 si vamos a poner acá 49 segundos esos 49 segundos y este también transcurrió los 49 segundos claro que partió a los 7 segundos ahora si yo preguntara cuánto tiempo se estuvo moviendo el móvil B y tendríamos que restarle 49 7 segundos o sea tendríamos 42 segundos sería esto pero el estudio de todo el movimiento fueron los 49 segundos estamos de acuerdo si profe bien ahora este problema tenía la simplificación podríamos decir de que uno de los móviles tenía movimiento retirir uniforme ahora cuando veamos algún ejemplo vamos a tener que los dos móviles estén acelerados así que ahí se nos puede complicar un poquito voy a buscar un ejemplo le voy a pasar la foto y le voy a dar un ratito para que se comiencen a trabajarlo y después lo ponemos en común ¿están de acuerdo? bueno vamos a hacer el problema 57 y 58 que ahora les paso la foto a ver bueno ahí les paso el problema 57 y 58 presten atención así la mitad del curso hace uno y la mitad del otro y me lo digan marianela paula matías nelson facundo y sofía van a ser el primer problema leonardo agustín santiago iván franco y jose van a ser el segundo problema ¿estamos? ¿estamos? siempre nos repartamos en dos los problemas así en son 22 y 18 a ver 22 y 19 a las 22 30 los empezamos los empezamos a poner en común ustedes me van a dictar los dejo trabajarnos un ratito solos profe disculpe va a ser va a armar grupos no 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 después me dictan ustedes ya les dije vos vos jose franco paula chanampa nelson e iván hacen un problema no sé se me cambió algo bueno ya lo dije al principio en la pantalla se me cambia en la pantalla no 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, alguno ya avanzó con el problema, si lo vamos resolviendo. No, profe, estamos tratando de resolverlo. Yo igual. Bueno. Cinco minutitos más. Bueno, profe. Gracias. 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 No le terminé de entender bien qué fórmula tenía que usar, así que si podríamos, yo voy aportando, no sé hasta dónde dice. Vamos, vamos sacando los datos, dale. Si puede ser. En el B dice el B que, a ver, ahí voy y lo leo. Usted lo mandó al grupo, ¿no? Sí, 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 en el grupo. Perfecto. Yo voy a hacer la gráfica acá. Dos vehículos parten en la misma dirección y sentido opuesto. O sea, que van a encontrar, eso ya saben. Claro. Y el espacio sería de 300 metros. 300 metros entre los vehículos. exacto, acá tenemos un espacio entre los dos de 300 metros dice acá, 300 metros sí, 300 metros el espacio entre los dos, entre A y B son 300 metros si nosotros decimos que es positivo para allá la aceleración de A la aceleración de A de 10 metros sobre segundo al cuadrado va a ser positivo claro, y la de B sería menos 20 la aceleración de B la aceleración de B va a ser menos 20 metros sobre segundo al cuadrado los dos móviles parten del reposo, dice ¿cuánto tiempo tardan en cruzarse? bueno, ¿cómo ¿cómo hacíamos? primero la ecuación del espacio para el móvil A el espacio final de A va a ser igual al espacio inicial de A ¿qué más? más B A que sería 10 metros sobre segundo sí sí entre paréntesis tiempo final menos tiempo inicial el espacio el espacio el espacio de A va a ser la velocidad inicial por el tiempo final menos el tiempo inicial más más un medio de la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado eso va a ser para el A y para el B va a ser la misma ecuación o sea con distintos valores ¿no? la ecuación la ecuación el espacio final de B va a ser la velocidad inicial de B acá de A por el tiempo final menos el tiempo inicial más un más pero acá menos la aceleración de B por el tiempo final de B el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado bueno acá tenemos que empezar a ver tenemos que empezar a ver cuáles son cero cuáles son cero cuáles son distintos es cero velocidad inicial de los dos vehículos es cero porque los dos están en reposo dos están en reposo la velocidad inicial de los dos es cero así que directamente lo tachamos después el tiempo inicial también es cero ¿por qué no? porque todos los dos parten el tiempo inicial el tiempo inicial es cero perfecto porque los dos parten al mismo tiempo parten al mismo tiempo ¿está bien? y bueno entonces ¿qué lo que hacemos ahí? ¿se emplaza? acá me queda que el espacio final de A es un medio de 10 metros sobre cero cuadrado por Tf al cuadrado al cuadrado es el espacio final de A y el espacio final de B menos un medio de B por 20 ¿no empieza a los 300 metros el móvil B? tenés razón yo también puse que el A empezaba en cero y el B en 300 bien, bien, bien el espacio final de B es igual al espacio inicial más acá nos quedaba 300 bien bien observado ahí 300 menos un medio porque es menos ¿no? por 20 metros sobre segundo por Tf al cuadrado ahora tenemos que igualar espacio final de A es igual a espacio final de B entonces un medio de 10 5 ya lo ponemos directamente por Tf al cuadrado acá tenemos 300 metros menos un medio de 20 es 10 Tf al cuadrado pasamos este término para el otro lado y me queda 5 más 10 15 directamente por Tf por Tf igual a 300 metros Tf cuadrado 300 metros sobre 15 metros sobre segundo cuadrado este metro se va finalmente queda que Tf es la raíz cuadrada ¿cuánto da la raíz cuadrada de 300 sobre 15? 4 4,47 4,47 si bueno ahí tiene otros números 4,47 21 35 95 5 bueno repetime el número 4,47 4,47 ese es el resultado que está anotado en el libro pero ¿cuánto te dio a vos? 4,47 21 35 a ver 4,47 ahí está listo y ya está el problema ven que no es tan difícil acá 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 hubiéramos puesto el espacio inicial lo vamos a dejar completar así lo ponemos igual a 0 porque partió de 0 y este otro como partió de 300 pues tiene los 300 metros vamos vamos si profe le entendí eso le iba a preguntar porque no había puesto el espacio inicial pero ahí está y le entendí yo ahí me confundí pero ya le entendí bueno este es el problema 58 le saco una foto y vemos si podemos plantear el problema 57 ven que no no son tan difíciles por supuesto que se pueden complicar ya dijimos si yo también yo me perdí en una parte lo estaba haciendo primero profe con otra fórmula y me había dado 4,30 y algo bueno después si querés compartilo compartilo como lo resolví con una fotito en el grupo y vean bueno borro y ponemos la otra le voy adelantando que mañana tenemos que ver dos temas como para terminar esto tres temas en realidad lo vamos a ver rápido este caída libre tiro vertical porque acá estábamos viendo movimientos horizontales pero caída libre y tiro vertical también son movimientos retiribles uniformemente variados porque son acelerados los dos y después vamos a ver movimientos compuestos que sería el caso del tiro parabólico o sea el tiro de un proyectil de una pelota en fin esas tres cosas tenemos que verlo mañana entre la clase de de las 5 y la clase ah cierto no vamos a tener la clase de las 9 bueno vamos a hacer un compilado a la clase de las 5 a la chapa para poder verlo y después haremos la práctica ¿sabes? perfecto profe bueno profe si no nos dimos cuenta ahora profe o sea no nos recordamos que bueno vamos vamos rápidamente con el que haya planteado o al menos haya intentado plantear el anterior el 57 ¿alguien intentó hacerlo? bueno silencio en la red nadie dice nada pero fíjense el móvil pasa por una señal a 15 metros sobre segundo si no dice nada la de aceleración quiere decir que esa velocidad ¿cómo es? constante constante es constante entonces le vamos a poner acá constante entonces la aceleración de A es cero en el mismo instante que este pasó por una señal y se pasa por una señal en el mismo instante debe partir otro corredor para alcanzarlo en el mismo instante parte otro corredor B sub B para alcanzarlo como parte del reposo la velocidad inicial de B es cero la velocidad final no sabemos porque acá dice que la aceleración de B tiene 5 metros sobre segundo cuadrado este problema si ustedes ven es similar muy similar al primero que vimos al que resolvimos al principio dice ¿cuánto tarda en alcanzarlo y a qué distancia y qué distancia debió correr? bueno planteemos ahora las ecuaciones de cada uno de ellos el espacio final de A va a ser igual a la espacio inicial más la velocidad inicial por t final menos t inicial más bueno ¿qué pasa acá? un medio de la aceleración por t final menos t inicial al cuadrado acá hay varios términos que son cero en este problema ¿cuáles son cero? la aceleración es de un medio el espacio inicial en principio la aceleración es cero por lo tanto todo esto es cero y el tiempo inicial también es cero o sea que esta ecuación queda resumida a que es la velocidad inicial por el tiempo final ahora esta otra ¿qué pasa con el espacio final de B? es igual al espacio inicial más la velocidad inicial de B esto de A por el tiempo final menos tiempo inicial más un medio de la aceleración tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado ¿qué es lo que es cero acá? el espacio inicial es cero porque cuando este pasa por la señal el otro arranca o sea arranca en el mismo lugar el movimiento y también es cero el tiempo inicial porque dice que en el mismo instante que pasa por la señal este arranca la velocidad inicial también no es cero la velocidad inicial es cero o sea que todo este término es cero entonces podríamos igualar y tenemos que la velocidad inicial de A por el tiempo final va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo final al cuadrado y acá como esto está al cuadrado puedo simplificar el cuadrado de este con este ¿si o no? si ¿está bien? a ver lo voy a simplificar con otro color para que se vea bien para que se vea bien en la foto entonces simplifico el cuadrado este con este y el tiempo final de la fórmula de Arceva también no es al cuadrado ¿cuál? el tiempo final de A no porque velocidad inicial de A por el tiempo final más un medio de T1 Tf más Ti al cuadrado este Tf menos al cuadrado este no está bien entonces de acá directamente despejo Tf este 2 pasa multiplicando y esta A pasa dividiendo entonces me quiero velocidad inicial de A dividido 2 por la velocidad inicial de A dividido en la aceleración entonces 2 por 15 metros sobre segundos dividido en la aceleración de esta es la aceleración de B ¿no? la aceleración de B ¿cuánto era? 5 metros sobre segundo al cuadrado e igual a Tf ¿cuánto da estos 15 dice 30 dividido en 5 es 6 igual a 6 segundos 6 segundos que es lo que da el resultado ahora ahí dice que a los 6 segundos lo alcanzó pero habría que ver cuándo recorrió y bueno lo reemplazo acá no le pongo no le pongo A porque el espacio final es el mismo de A o B o le puedo poner espacio final de A igual al espacio final de B para que le quede es la velocidad inicial de A por T final la velocidad de 15 metros sobre segundo por el T final que es 6 6 segundos esto obviamente quedan metros y estos son 90 15 por 6 90 con lo que da como dice el resultado ¿alguna duda chicos? creo que quedó claro si ya quedó un poco más claro igual ya después la vuelvo a ver a la clase y le doy otra vez pasada por los dos bien le saco una foto y ya con esto bueno chicos si no hay más dudas nos estaríamos despidiendo hasta mañana a las 17 perfecto hasta mañana entonces bueno listo nos vemos mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana buenas noches chau chau Gracias.